Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de Ketu en Tauro o el Nodo Sur en Tauro. Bueno, empecemos hablando de qué es Tauro. Bueno, Tauro es el signo que representa la segunda casa astral. Y bueno, la segunda casa astral tiene mucho que ver con lo que uno valora. El valor en cuanto a la parte familiar también tiene que ver con el talento, con las habilidades, pero también tiene que ver, diría yo, no solamente con las cosas de la riqueza o con lo que valoras, que tiene que ver con lo material, pero también con lo que valoras de ti esa parte de autoconfianza. Representa el valor, no solamente en eso, pero también el valor que le ves a la comida, porque pues Tauro representa la comida fina, restaurantes finos, les encanta eso. También tiene que ver con las joyas, todo lo que tenga valor en cuanto a la sabiduría, todo lo que valoras en sí. Eso significa Tauro. Ketu, el nodo sur, significa la maestría de lo que ya has ganado o lo que ya has conquistado en la vida pasada. Ketu es lo que se representa, lo que representa es la liberación personal. ¿Por qué representa liberación personal? Porque en esta vida, Ketu lo que hace es liberarte de todo lo que tiene que ver materiales. es más en la parte espiritual, el enfoque de Ketu. Y deja atrás lo material. Entonces, cuando tenemos Ketu en Tauro, cuando está Ketu en Tauro, bueno, aquí lo que representa es que esta persona ya ganó maestría en todo lo que tiene que ver con adquisición de lujos, adquisición de values, de valores, adquisición de esa autoestima. O sea, es una persona que diría yo está con una estima alta, una persona que ya supo valorarse como persona, una persona que ya conquistó sus talentos, y una persona que ya ganó toda la sabiduría que pudo haber ganado en cuanto a sí como persona. Entonces, en esta vida, esta persona, bueno, lo que Ketu hace es que las cosas en cuanto a la parte material y las riquezas le lleguen. Esa diferencia entre Ketu y Raju, porque una persona con Raju en Tauro va a querer esas cosas, y tiene la obsesión por querer tener lo material, por querer tener esa riqueza, ese dinero. tratar de saber quién es, tratar de encontrar ese valor en las cosas, si quiere más, 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 más. ¿Con qué tú? Ya ellos, ya la vida pasada, ya entendieron todo eso, ya entendieron quiénes son, cómo son, qué valorar, qué no valorar, la riqueza, el dinero, el lujo, las joyas, la familia en sí. Entonces, el valor que le dan a la familia. Entonces, en esta vida es como que eso ya no les interesa. No tienen esa necesidad de querer tener ese dinero, tener esas cosas. A veces les dicen a los taurinos que les encanta, ¿cómo es que se dice? Recoger las cosas y tenerlas ahí. Porque obviamente cuando tienen necesidad, saben que ahí tienen sus recursos guardados. Pero aquí a esas personas no les interesa porque, pues, lo único que quieren es ganar lo necesario para poder vivir una vida tranquila y cómoda. Pero la diferencia es que aquí a esas personas sí les llega con Ketu, en Tauro, las cosas les llegan, las riquezas les llegan, las cosas llegan, no digo tampoco que son caídas del cielo, obviamente trabajan y todo eso. Pero es esa energía de Ketu. Es como que las cosas se presentan ahí. Entonces, esas personas se sienten como que, ok, muy bien, ok. Tengo 100 mil dólares, pero no necesito esos 100 mil dólares. Déjame coger 60 mil dólares y donarlos a la gente necesitada, a la gente que necesita, por ejemplo, zapatos. Entonces, esas personas cogen y dan el dinero a las personas que necesitan a las personas que necesitan. Entonces, eso es lo que pasa con Ketu, en Tauro. Con Ketu, en Tauro, esas personas, lo único que les interesa es vivir con lo justo y lo necesario. No les llama la atención todo lo que Ketu o la energía que Ketu trae, o toda la energía que tienen en este mundo, en esta vida, porque obviamente las riquezas van a estar ahí, las cosas van a llegar ahí. Pero, dependiendo en qué casa cae también. Por ejemplo, si tienes una persona que tiene Ketu en Tauro, en la onceava casa, va a ser una persona que no tiene mucho interés, por ejemplo, en las amistades. Pero le va a dar ganancias en la parte de la riqueza. Pero esa persona, lo único que va a hacer es, bueno, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a entregar este dinero a donaciones? ¿Les va a donar, por ejemplo, este dinero a personas necesitadas? Porque Ketu en sí no tiene interés, una, ni de las amistades mucho, porque dicen, bueno, yo no le importa estar en un círculo social o tener todas esas amistades, porque lo que Ketu hace es como que hace que la persona se margine, se autoaleje. No es que le quita cosas, es como que la persona no tiene ese afán, sobre todo en la casa en la que cae, por ejemplo, en la onceava. Mi Ketu está en Aries, en la casa novena de la religión, de las normas, en cuanto a la religión. Yo soy, yo soy religiosa en el sentido, yo soy católica, y obviamente creo en Dios y tengo un afán en el sentido de creer y tengo fe, que es muy grande. Pero yo iba todos los domingos, yo iba a la iglesia, cuando vi en el Ecuador, uy, que iba a la iglesia, pero con el tiempo es como que, decía yo, pero ¿y qué importa? Yo no estoy a ir a la iglesia todos los domingos. Sí, mi casa es la casa del Señor. Y la casa del Señor está aquí. Y aquí. Si ven, Ketu en Aries, en la novena casa a mí, la novena casa tiene mucho que ver con la, con la casa de la filosofía, de la sabiduría. Entonces yo ya, yo ya logré esa, esa conquista en cuanto al tener conocimiento de las normas, de la religión, de Dios, de, de todas esas cosas, filosofía, estudios de alto rango y todo eso. O sea, como que, como que ya, ya, yo ya tuve esa sabiduría, ya la encontré, ya estudié, ya tuve mi maestría en todo eso, porque eso significa doctorados, maestría. Entonces yo ya llegué a un nivel alto. Aunque no puedo decir que, pues en este, en esta vida también ya logré mi maestría. Así que, obviamente que, no tengo ganas. Me han dicho que si quiero ir a, hacer un doctorado. Y yo digo, mmm, no. Sí quería mi maestría, pero para poder tener mi carrera, ¿no? Pero, en realidad es como que yo siento, que yo tengo tanto conocimiento aquí, que lo que sé que estudié es como que yo siento que, ya, ya todo está aquí. Eso es la que hace Ketu. Ketu dice, bueno, es que tú ya, ya ganaste todo eso. Yo ya gané todo el conocimiento de filosofía, de, de la vida, de, de todo lo que tiene que ver con ganar esa sabiduría, esa maestría, esos doctorados, todo lo que tiene que ver enseñanzas. Es que, por eso es que, eso se me ha hecho más fácil, tratar de explicarles a ustedes, traerles sabiduría y todo eso, porque ya eso ya, en mi vida pasada, ya, ya la conquisté. Ya está aquí, almacenado. Entonces, yo llegué a este mundo ya con todo ese conocimiento, en muchas de estas cosas. Entonces, no es que me da afán de tenerlas, pero, pero es que ya está ahí almacenado. Entonces, como que, de mí, tratar de, de ir a la iglesia todos los, todos los domingos y, donde, donde yo estoy aquí, donde lo tengo a Dios aquí, aquí está. Todos los días, 24 horas al día, todos los días. No sientes la necesidad de ir a la iglesia todos los domingos. Eso es lo que hace Ketu, de que voy, si, si puedo ir, y no acordarme de Dios todos los días, pero si yo no voy a la iglesia, si me acuerdo de él todos los días, si lo tengo presente, día, tarde, noche, él ve, mi casa y su casa, y está en mí. Así que, eso es todo. Bueno, espero les haya gustado, esta, definición de Ketu en Tauro, y, bueno, no se olviden de suscribirse, aquí en mi canal, les estoy enseñando todas estas, lecturas de, lecturas, digo, esas enseñanzas de poder entender, tu propia carta natal. Recuerden que, aprender esto de la carta natal, es muy interesante, y muy importante en sí, diría yo, para conocerte a ti mismo. No se preocupen de mirar, uy, qué es mi futuro que viene, sino, qué es lo que está pasando, en el presente ahora. para poder entender, por qué están las energías ahí, y qué es lo que, qué es lo que estás haciendo, que te autobloquee, porque todo eso está en la carta natal. Ustedes pueden observar, ah, ya entiendo por qué, yo soy, como soy, ya entiendo por qué, estas cosas no están sucediendo en mi vida. Entonces, qué es lo que pueden hacer, el antítesis, lo contrario. Y tal vez, no resistirse tampoco a esos cambios. O sea, hay que mirar bien. Ustedes mismos pueden analizarse. No necesitan que nadie les analice. Yo sé que, a veces uno necesita ayuda, porque a veces uno no puede ver las cosas, y necesita otra persona de hacia afuera, que les pueda hacer entender a uno, oh, sabes que es verdad. Yo entiendo. Por eso estoy aquí, enseñándoles esto, para que ustedes puedan aprender, a saber más de ustedes. Y acuérdense que nosotros tenemos libre albedrío, y que nada está sentado en roca. Tenemos la facilidad de mirar ciertas cosas, y las vemos en la carta natal, y ayudarnos a entendernos más a nosotros mismos. No se afanen para saber que sí, que sí, esto está pasando, que sí, que si me voy a casar. No. Es el hoy, es el ahora, para tener un futuro mejor. Mejorarse uno como persona. ¿Ok? Bueno, les dejo un beso. Los quiero. Mucho amor y mucha luz, y los veo en el siguiente video de mañana. Te quedo en Géminis, ¿creen? Chao. Chao.